Puesto Cuando me piden letras yo les digo por supuesto El clima en la cabina el beat siempre lo tiene puesto El ritmo lo hago bello y eso que no soy apuesto Puesto que sí Puesto al que quiera aprender yo siempre les enseño de esto Ya llevo varios años yo solo me hice mi puesto El pique pa'l estudio siempre va llegando Puesto, puesto que sí Puesto pa'l ataque, puesto pa' las grabaciones Ando puesto por la mota, ya lo he puesto en mis canciones A esto yo le apuesto, están puestos mis pantalones No busquen por los opuestos, tampoco comparaciones Ya les hice variaciones, tanto en letra como estilo Aún no colo hago coherente, mis barras tienen su hilo Todavía no soy letal, pero ya se nota el filo Con el micro y una base seguro me despabilo Nunca me viví tranquilo, siempre salieron detalles Pero saben que no fallo y fallas, no creo que las halles Si no quieres que te cague, pues entonces tú no falles Y si les doy mi opinión, no es para que tú te calles Esa parte otra cosa, no me lo malinterpretes Somos locos, no alucinen y en diciembre cargo cuetes Claro que tengo mis business, pero no canto esos fletes Ese es el biquet con el crisma puro flow en su paquete Puesto, al que quiera aprender yo siempre les enseño texto Ya llevo varios años, yo solo me hice mi puesto El biquet pa'l estudio siempre va llegando puesto Puesto, que sí Puesto, cuando me piden letra yo les digo por supuesto El crisma en la cabina, el beat siempre lo tiene puesto El ritmo lo hago bello y eso que no soy apuesto Puesto, que sí Si quisiera ya estuviera metido ya en la loquera Pero espera, créeme que ese ambiente a mí me desespera Verás que este loco no exagera Pero no vengo mal plan Tan solo ando con los míos representando el clan Pues todo lo que hago es por ayudar a los míos Puesto que sabemos que en cualquier momento surgen líos Vi impuestos pa' afrontarlos, puestos para superarlos Tengo el objetivo mía y estoy listo pa' alcanzarlo Este puesto no lo pierdo, pues todo está controlado No es meter por meter gente, es hacerlo bien acertado Si ha pasado, que he aceptado, sin ser bueno el resultado Ya no se aceptan errores, esas cosas del pasado No son cuatro, ya son cinco, los que estamos aquí el brinco Brinco, diera si te hablara pa' que fueras de este equipo Y por muchas causas es que seguimos activos Hace que siempre va a estar, aun cuando ya no esté vivo